Pero si algún día escuchas este mensaje, es para decirte cuándo me cambiaste, cuándo tocaste mi vida en realidad, y a pesar de que nunca volvimos a estar juntos, no te olvido. Y es curioso, pero aún en mi mente, en un mundo eterno, en otra vida. Gente, mira, ¿dónde está tu patrocinio? ¿Qué pasó con el eco? Tengo los cueros y muchas papeletas, es decir, que le dan nota a los que prende la copeta. Yo no lo consideré amigo musical, yo lo consideré amigo... Uno tiene que fracasar parte de la vida, Brian Lincoln perdió ocho elecciones, fracasó en dos proyectos de negocio, atravesó una crisis nerviosa antes de poner un primer pie en el salón oval. Entonces la causa principal del fracaso es el éxito mal administrado. Y la causa principal del éxito es el fracaso bien administrado. Cuando uno fracasa y sabe qué hacer con ese fracaso, ahí es cuando uno empieza a tener éxito. Caer no es fracasar. La única manera en que podemos fracasar es si nos quedamos en la lona. No puedo, yo ya lo intenté, no me dieron lugar, no me entienden. Pero ¿qué es éxito? Levantarnos una y otra vez. Uno tiene que fracasar parte de la vida.